Esas capas arriba Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto virujé en un bar No lo dudé, hacía frío en el tren Pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló ¡Todos con esas copas arriba! ¡Vamos a brindar! ¡Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal! ¡Ven a brindar! ¡Ven a brindar! ¡Que nos hacen soñar con el momento de volver a llorar! ¡Ven a brindar! ¡Ven a brindar! ¡Salud! ¡Ven a brindar! 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 Dejas campeones que nos hacen soñar Con el momento de volver a lograr Ven a brindar con mi noruego Y te voy a cantar Dejas campeones que nos hacen soñar Con el momento de volver a lograr ¡Gracias!